Dibujo un corazón y mi mano desapareció debajo de tu falda Ay, 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 caminita no estará bien dos pesados ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más de CB Noticias en el último día hábil de la semana con llovina por la mañana, con cielo cubierto, despejado después. Está bastante inestable el tiempo. Vamos a contarles, por supuesto, cerca del cierre del informativo de hoy cómo estará este fin de semana. Mucha información para compartir en la jornada de hoy. Por eso les invito a compartir los títulos de este día. Hoy a la mañana se le dio el último adiós a Susana Rauch. Familiares, docentes, vecinos, entre otros, estuvieron presentes. Se fue una gran persona, pero queda su legado. Gerardo Marturet vino a despedir a su compañera de lucha sindical. Habló también de los descuentos indiscriminados por paro y del posible reintegro del mismo. Se viene un festejo más de la fiesta patronal de Santa Rita. Habrá una actividad náutica y la presencia, por primera vez, de Monchito Merlo para el Festival del 22. Ayer por la noche se realizó una reunión extraordinaria en la Liga Esquinense de Fútbol. ¿Qué pasó? ¿Cuándo comienza el fútbol en esquina? Darío Acosta nos trae toda la info. 23 grados la temperatura actual, 24 la sensación térmica. Vamos a mostrarles enseguida imágenes del último adiós a Susana Rauch. Hoy muchísima gente, colegas, familiares, vecinos, amigos, mucha gente que se ha reunido para darle el último adiós a Susana Rauch. Realmente es increíble poder dar personalmente esta información cuando hace poquito estábamos hablando de temas relacionados con el trabajo docente. Pero así, lamentablemente, es la vida. Lo cierto es que, como dice el titular, se va a una gran persona, queda su legado, por supuesto, para la familia, para los familiares y para aquellos que estuvieron cercanos a ella. Desde ya, por supuesto, recordamos nuevamente, o repetimos, nuestras más sentidas condolencias a toda la familia y que Dios realmente les dé resignación en este tiempo. Muy difícil, realmente. Allí pasaban justamente los vehículos que acompañaban a su cuerpo por la Escuela 53, lugar que la tuvieron justamente como trabajadora durante muchos años. Ahí vemos la escuela, un lugar de trabajo cotidiano. Muchos colegas justamente de este establecimiento también fueron a despedirla aquí por la calle Schweitzer y luego el último adiós para su última morada en el cementerio local. Lo curioso, hay varias curiosidades realmente, esas cosas que uno no llega a entender o a comprender en su dimensión. Una gran trabajadora que fallece un primero de mayo y en su despedida, un día lluvioso, que de alguna manera la lluvia representa o simboliza la bendición también. Así que varias cosas que se juntaron para despedir realmente a una, vuelvo a decir, a una gran persona, a Susana Rauch. Bueno, vamos hablando del mismo tema. En este tema estuvieron varias personalidades del ámbito de la provincia, a nivel sindical, entre ellos Gerardo Marturet, que estuvo. Nosotros en principio le preguntamos cuál era el sentimiento que tenía en este momento. Nosotros vinimos a acompañar a la familia, a las compañeras, a los compañeros docentes en general, a la comunidad de esquina, porque Susana tenía un carisma tan especial que sin duda, como también lo manifestó el profesor Alberto Silvestri, la sociedad de esquina llora a Susana. Aún aquellos que quizás ni siquiera la conocieron, pero la calidad de su, digamos, su personalidad, su espíritu de lucha y todo lo que irradiaba, en realidad contagiaba a todo el mundo. Entonces, para nosotros es venir a despedir a una compañera, pero sabiendo que nos deja un legado. Y que ese legado es el compromiso de continuar trabajando en función de la educación pública, seguir construyendo lo mejor posible. Él llamó mucho a la Argentina, se jugó siempre por un proyecto de país libre, independiente, se jugó siempre y llamó a su partido político, a la Unión Cívica Radical. Lo defendía en todos los ámbitos y contraponía sus ideas con otros. Cuando teníamos que discutir en el sindicato las cuestiones gremiales, podía gobernar un gobernante de un partido o de otro, pero siempre las convicciones en ese sentido eran unificadas en el sindicato y ella tenía esa capacidad también para separar las cosas como otros compañeros y nosotros mismos separamos para realmente construir en el terreno sindical específico más allá de banderías partidarias. Así que, Susana, ese es el legado que nos deja de seguir construyendo en este camino y por eso la recordaremos siempre, por supuesto, y estaremos acompañando también a su familia en estos momentos tan difíciles. Bueno, enseguida estamos con una segunda parte. Atención a los docentes, porque tiene que ver con los descuentos. Del paro, por un lado, y también de impuesto a las ganancias, enseguida estamos con la segunda parte. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a reintegrar este dinero? ¿Cuándo se va a reintegrar? En una nota también con Gerardo enseguida. Antes de eso, y antes de olvidarme, hoy cumple años Benjamín, cumple cuatro añitos de vida, los saluda a toda su familia, un beso grande. También de parte de Claudia, Melan y Milena, feliz cumple para Benja, que está cumpliendo cuatro añitos. También un saludo medio atrasadicto, porque era para el miércoles. Carmen saluda a su sobrina, que el miércoles justamente cumplió años. Este, vuelvo a decir atrasadito el saludo, pero queríamos cumplir también. Bien, enseguida vamos a hablar de otros temas, pero ahora continuamos con Gerardo Marturet. La segunda parte de esta entrevista tiene que ver justamente con los descuentos a los docentes. Esta actitud de descontar los días de paro, incluyendo el paro nacional, que fue convocado por todos los sindicatos, convengamos, porque por ahí se quiere hacer como una diferenciación de que en realidad el descuento es porque el paro convocó Suteco y hay como una espuja con el gobierno provincial. Y en realidad el paro nacional lo convocaron todos, por lo menos Suteco, ACDP y AMET con seguridad. Entonces, en este contexto el gobierno cometió un grave error, es casi una provocación provocar un descuento de estas características y nosotros ahora estamos, por eso, además de repudiar esta decisión, esta tarde estamos realizando un plenario en la ciudad de Goya, aquí cerca, justamente para tomar las medidas a seguir en función de esto. Por supuesto que rechazamos la extorsión que hace el gobierno sobre en particular los directores de escuelas y los rectores, como responsabilizándolos de que ellos al cumplir o no cumplir con una determinada lista, los docentes han sufrido el descuento. Es una barbaridad. Incluso fueron descontados aquellos que no hicieron paro, digamos. Claro, sufrieron descuentos aquellos que no hicieron paro, tuvieron descuentos en escuelas donde el personal directivo informó quién hizo el paro. De todas maneras, les descontaron también al mismo director. Entonces, ahora el gobierno dice, manden de nuevo las listas de huelguistas. Cuando un director, en realidad, cuando manda una lista de un huelguista, se puede incluir a sí mismo y estaría hasta declarando en contra de sí mismo por la forma en que están presentadas las cosas. Así que nosotros, por eso digo, en el plan de acción que vamos a resolver esta tarde, vamos a incluir justamente una medida que llame la atención del gobierno. No puede actuar de esta manera, no puede distorsionar al personal directivo, a los docentes, generar una confrontación en las escuelas, entre compañeros, entre colegas. Nos parece muy lamentable y por eso decía, ¿no? El plan de acción va a buscar reparar esta situación y esta provocación del gobierno. ¿Habrá posibilidades de que se reintegre esto? Es decir, en el operatorio, digamos, en inmediato. Sí, nosotros justamente estamos luchando por esto, por el reintegro. El gobierno envía comunicados públicos diciendo que los va a reintegrar, pero a cambio de que manden el listado, vuelve a cargar sobre las mismas cuestiones, como diciendo, a estos docentes que se portaron mal, los sancionamos. Es decir, una forma de dar un escarmiento. Y nosotros decimos que el gobierno se equivoca porque en realidad está generando una situación de prácticamente que con el temor hay que dar una respuesta. Y esto no puede ser. Estamos en una instancia democrática. Recordemos, este gobierno llegó al poder luego de ocho meses de paro docente en el año 99. De aquel paro docente en el 99 llegan al poder y hoy por tres días de paro generan esta situación. Nosotros lo vinculamos directamente al escenario electoral que se está presentando. La propuesta que nos hizo el gobierno de recomposición para agosto la pase a junio y la que nos presentó para diciembre la pase a agosto. Vamos a seguir con esta bandera y también por la situación de los edificios escolares. Pero en este contexto, mientras tanto, el gobierno lo que hace es inclusivo con el impuesto a las ganancias, entonces intenta cambiar el eje de discusión. Y nosotros decimos, el impuesto a las ganancias está hace mucho tiempo. Nosotros venimos bregando a nivel nacional con la CTA, con la CETERA, para que esta ley se modifique y que es grave exclusivamente a los altísimos ingresos. Ya hemos presentado un proyecto en el Congreso en tal sentido. Mientras tanto, está lo coyuntural, que es concretamente la declaración jurada. Es muy importante que los compañeros y compañeras docentes presenten la declaración jurada. Eso es una de las cuestiones. Algunos por allí habrán tomado la actitud de no presentar, a pesar de que cobran más de 10.000 pesos en caso de pareja con dos hijos, por ejemplo. Nosotros entendemos el grado de indignación, pero también hay que pensar con la cabeza fría. El formulario, digamos, que lo tienen que presentar todos los trabajadores, en particular lo tienen que presentar aquellos que, en bruto, que vendría a ser gráficamente en el recibo de haberes, la columna de la izquierda. El total que está allí, sin el salario familiar, vendría a ser el bruto. Si ese bruto está entre los 10.000 y 12.000 pesos, el docente está en la franja de los que pueden llegar a pagar impuestos, desde 80, 250 o 300 pesos, un poco más. Y si no presenta la declaración jurada, entra de lleno en el pago los que están en esta franja. Presentar la declaración jurada lleva justamente a bajar o a hacer deducciones que o impidan que pague impuestos o que por lo menos sea mínimo lo que pague. Entonces, el formulario es muy simple, los datos personales, los datos de la familia y luego algún seguro que pudiera estar pagando, un préstamo hipotecario o a lo mejor algún seguro de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Así que no es muy complicado, después va la firma. Entonces, entendemos nosotros y lo sugerimos a los compañeros docentes que presenten la declaración jurada lo antes posible. Antes de la primera pausa, dos mensajes que tienen que ver con la vida misma. Por un lado, un cumpleaños. Gustavo, por favor, mandarle un feliz cumple a Ignacio Aquino, que mañana es su cumple. Los saludan sus papás y hermanas. Y por otra parte, el club atlético El Porvenir dice lo siguiente, la comisión directiva le saluda a la familia Garimberti por su pérdida del expresidente y acompaña sus condolencias a este difícil momento. Vamos a establecer ahora sí la primera pausa, volvemos enseguida con el deporte y más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos ahora con más información. La Municipalidad de Esquina, a través del SIC y Acción Social, invita a una jornada con el motivo de celebrarse el Día del Celíaco, el sábado 4 de mayo, de 17 a 19.30, en la Plaza 9 de Julio. Ahora pasamos al deporte con Darío Acosta. Gracias, Gustavo. Tenemos información deportiva de lo que ocurrió anoche en la reunión extraordinaria que convocó la Liga Esquinese de Fútbol junto con los delegados. Todo el tema que veníamos tratando sobre el Tribunal de Penas y lo convocaron precisamente al presidente del Tribunal de Penas, el doctor Marcos Neironi, y con él dialogamos anoche donde nos aclaraba la situación de este tribunal. Vamos con la nota. Se había presentado un planteo por parte de algunas instituciones en cuanto a la imposibilidad de continuar por mi parte, digamos, porque aparentemente había un impedimento que generaba esta imposibilidad. En virtud de esto, fuimos citados y nos presentamos en la Liga y este tribunal lo que hizo fue hacer saber la posición, considerando que para nosotros no había un impedimento, que la normativa nos posibilitaba la continuidad en el ejercicio de la presidencia, explicando específicamente el artículo 56 del Estatuto de la Liga, donde se hablaba allí de una imposibilidad con una salvedad de la elección a través de la totalidad de los miembros de la Asamblea. En realidad, lo que se planteó, lo que este tribunal expuso fue el hecho en que ese artículo se aplicaba para la designación de los presidentes o de los miembros del Tribunal de Pena del Fútbol, no para la remoción ni por circunstancias posteriores. Y bueno, se pasó a debate y en debate la Liga decidió la continuidad de este Tribunal de Pena del Fútbol y de sus miembros. ¿Se agregan nuevos integrantes? ¿Eso es lo que usted desea? Gracias a Dios, sí, porque dentro del debate se planteó la posibilidad también de incorporar nuevos miembros al Tribunal de Pena del Fútbol, algo que nosotros estamos solicitando todos los días, es decir, un miembro más, dos o tres o cinco vendrían de manera increíblemente bien a este tribunal porque la realidad es que somos pocos y si incorporamos más gente que quiera trabajar en esto nos vendría bárbaro. Entonces agradecimos eso y por supuesto que creo que el doctor Granero se va a incorporar, Daniel Granero, y lo vamos a recibir con los brazos abiertos porque gracias a Dios es uno más que nos va a ayudar en la tarea. ¿Eso sería un poquito más imparcial, doctor, con los más personas dentro del tribunal? Todos los... Aunque ya sabemos que usted es muy imparcial o que recién acá decían la reunión. Yo lo que le dije en el debate fue que la imparcialidad estaba, por lo menos de mi parte y de los miembros del tribunal, no se discute. Nuestro accionar se plasma en actas y en resoluciones y yo en ese sentido tengo la conciencia tranquila de ser completamente imparcial en las resoluciones que toma este Tribunal de Pena del Fútbol. por las cosas que yo firmo, por las cosas que firman mis colegas del Tribunal de Pena del Fútbol. Eso yo no permito que se discuta porque trabajo así, con imparcialidad. Creo que se plasma así. En definitiva el fútbol va a empezar entonces el próximo fin de semana. Yo creo que sí, esperemos que sí. No creo que haya que pase nada raro y vamos a tener un fútbol pujante en esquina y hacia adelante con un futuro lindo y prometedor, digamos. De mi parte, muchas gracias y éxito en su gestión. Le agradezco mucho, le agradezco el espacio porque estas son cosas que por ahí nosotros no tenemos la posibilidad de estar en los medios y te agradezco muchísimo la posibilidad que nos da de transmitirle a la ciudadanía por lo menos estas inquietudes, estas situaciones que se dan en la vida del ciudadano común, digamos. Nota extensa con el doctor Marcos Neironi aclarando toda la situación del tribunal. Continúan ellos. Bueno, el fútbol local entonces comenzaría el día 11 y 12 de mayo. Recordemos que las tres divisiones se estarían jugando en esta categoría, en este fútbol 2013, año 2013, quinta, tercera y primera división. Tenemos una información también del torneo interbarrial que se realiza en el recreo barrial e institucional el día sábado frente a 34 viviendas, cerca, muy próximo al barrio cementerio. Chicos de 7 y 8 años, este sábado a partir de las 15 y 30 horas. Organiza la dirección de la juventud de nuestra ciudad, finalizando con un chocolate para todos los presentes y luego la entrega de premios a este torneo interbarrial e institucional que se realiza. Recordemos en la cancha del recreo donde es propiedad del señor Ernesto Ramos. Esa es la invitación y después sí se servirá un chocolate, justo ahora que el clima va a acompañar, así que seguramente vamos a estar también acompañando en esta movida que realiza el lugar en el recreo, como se llama este lugar. También tenemos lo que nos llena de satisfacción saber que un joven de Esquinés, un joven de nuestra ciudad, un joven que creció deportivamente en nuestras canchas de fútbol, lo vimos crecer futbolísticamente y nos llena de satisfacción y orgullo porque está triunfando en la cuarta división de Boca Unidos de Corrientes Capital. Nos referimos al joven Patricio Pato Fernández. Bueno, se hizo una nota a través de la página de Actualidad Esquina que conduce el señor Eduardo Schweizer y tiene sus conceptos sobre este joven, como él está desarrollándose en Corrientes Capital. Si el señor director nos permite, vamos a ver una parte de esta nota con el joven Patricio Fernández. Sí, hay que meternos para adelante. A mí me gusta mucho el fútbol, así que estoy muy contento con lo que me está pasando y además tengo el apoyo de mis padres, toda mi familia, que eso es muy importante porque si estás solo, se te hace todo muy difícil, pero no, me bancan todo, así que eso es muy importante y estoy bien. Bueno, también te malcrian mucho tus abuelos, seguramente. Sí, eso también me ayuda bastante, que me malcrian mucho ellos también, así que contento por eso, también estoy cerca de ellos. ¿Cuál es la diferencia que vos ves con lo que estás acostumbrado a hacer? Sí, ahí se nota la diferencia, es un ritmo muy distinto, es un ritmo muy fuerte. Nosotros que tenemos la posibilidad de hacer el fútbol siempre con la primera edición de Boca Unido, con el equipo nacional B, se nota mucho la diferencia. Se juega un toque, tiene que ser rápido porque están encima tuyo en todo momento. ¿Y en los tácticos muchas enseñanzas? Sí, en los tácticos mucha enseñanza y ya, en el poquito tiempo que estoy ahora, que van tres meses y medio, creo más o menos, sí, aprendí mucho. ¿No? Sí, lo físico sí es muy importante y como lo táctico, ambas cosas. ¿Y los resultados cómo le va yendo hoy con equipos de, cómo nombrás, a Vélez, Belgrano de Córdoba, a Colón, a Anús, cómo le está yendo hoy? Y sí, cuesta, cuesta los resultados, cuesta ganar porque son equipos grandes, pero vamos mejorando, nos doy cuenta que acabamos mejorando y sí, todavía empatamos dos partidos, perdimos dos también y todavía nos falta el triunfo, pero a poquito se va a ir logrando, es un equipo nuevo ya que este es el primer año en AFA, así que... A vos te quedan dos años todavía de cuarta división, ¿no es cierto, Pato? Dos años. Pato, ¿y qué es lo que te llama la atención de ver un equipo profesional, de ver la primera a entrenar? ¿Qué es lo que querés imitar? ¿Qué es lo que te gusta? Y sí, trato de imitar siempre al que juega en mi posición. Por ejemplo, Gonzalo Río, que veo que era un chico que se crió ahí humilde y ahora está el mejor jugador de Oconido para mí. Y bueno, yo trato de copiarla a él porque juega en mi posición y eso lo vi. Habitualmente en esquinas jugabas de engancho delantero, hoy sabemos que juegas en otra posición, ¿cómo estás jugando? ¿En qué posición estás jugando actualmente? Volante por derecha, o sea, un 8, un poquito adelantado. También jugué un partido delantero, hasta me tocó un día por expulsión, yo jugando 8 por expulsión de un compañero, el número 4, tuve que jugar de 4. Nota que compartíamos del joven Patricio El Pato Fernández, conocido de nuestra ciudad, hijo de un gran futbolista como es el Nero Fernández. Bueno, toda la energía, la buena onda para el joven Patricio que siga triunfando en el fútbol de Corrientes Capital. Tenemos noticia que mañana sábado va a haber un amistoso entre los equipos de Sacachispa y el Club Santa Rita de nuestra ciudad, en el Estadio de Santa Rita, mañana a las 16.30 se juega este partido amistoso. El precio de las entradas es 5 pesos para colaborar con estos clubes. Bueno, esa es la convocatoria. También tenemos lo que nos dice el Club Atlético San Roque, que el 9 de mayo, por este canal y por la misma radio donde también sale esta edición, se va a realizar el bingo, el bingo del Club San Roque, el día 9 de mayo a las 21 horas. Tenemos saluditos. Bueno, se viene también, no podemos quedar excluidos de este superclásico para el día domingo, entre Boca y River, seguramente el director ya está pensando qué pasará el día domingo. Yo me inclino por un triunfo del equipo de la banda. Tenemos un saludo, un saludo especial para Azul Álvarez, esta pequeña que está cumpliendo un año. Los saludan los abuelos, el Wally, Wally Álvarez, cariñosamente le decimos nosotros así. El saludo entonces es para Azul Álvarez que está cumpliendo un añito. Y también tenemos saludos que nos están viendo siempre, dice que el personal del centro asistencial de nuestra ciudad, que nosotros tuvimos que hacer una documentación, nos atendieron muy bien. Así que un saludo para las señoras que están en la mesa de entrada, desde acá del programa de deportes. Gracias, Darío, por toda la información deportiva. El lunes nuevamente con lo que haya pasado este fin de semana. Tres breves antes de la siguiente nota. Dice el señor Leguizamón, ¿se puede entregar a la ANSES la escolaridad de los empleados en blanco de cualquier rubro? Está preguntando. Atención, si está escuchando el concejal Hugo Benítez, por favor, que se pueda contactar con nosotros para poder brindarle una respuesta a esta televidente. Por otro lado, la coordinadora del SIC, señora Rosana Bianchi, informa que se encuentran habilitadas las tarjetas APUCAI hasta el día 31 de mayo. En cuanto a los operativos sanitarios, presten atención, sobre todo aquellos que están escuchando la radio. El lunes comienza a partir de las 9 de la mañana en la escuela número 630 de Arroyo Vega. Vamos a pasar ahora a la siguiente nota. Se viene nuevamente la fiesta patronal de Santa Rita. Nosotros hablamos con el prefítero Andrés Solís, hablando del Día del Cruz de los Milagros que es hoy y también, por supuesto, cómo se vienen los preparativos para esta importante fiesta. Hoy es el Día del Cruz de los Milagros. Estamos celebrando este triunfo de Cristo que desde la Cruz nos da su salvación. Teníamos las actividades durante la mañana, procesión, confesiones, bautismo y misa, luego el almuerzo comunitario. Aprovecho este medio y agradezco la oportunidad de avisarle a la comunidad y a todos los que quieran participar que la fiesta se traslada para el próximo viernes. Viernes en el mismo horario, ¿no? Mismo horario, a partir de las 9.30. Bueno, y se viene el 22 de mayo, un año más, con muchas actividades, sabemos. Recién hablábamos de lo que podría sobresalir. Toda la actividad es importante para la Iglesia Católica, pero hay algo también a nivel náutico que se va a hacer, ¿no? Así es. Ya estamos viviendo la pre-novena de Santa Rita, la patrona de esquina, con la visita de la patrona a las distintas instituciones. Y también estamos preparando el comienzo de la novena, el próximo 13 de mayo, con este comienzo particular este año, ¿no? De la caravana náutica, como vos mencionabas, que va a ser a partir del 13 de mayo, a las 17 horas se convoca, todas las embarcaciones que quieran inscribirse, lo tienen que hacer en Secretaría de Turismo. Y se les pide un seguro de traslado de 15 pesos. Aviso eso para avisar que solamente se cobra el seguro de la embarcación. La caravana náutica va a salir desde la altura de la posada Ambaré, y va a recorrer gran parte del río Corrientes para desembocar acá en el puerto. Y luego, con la presencia de los bomberos, la daremos a la iglesia de Irina, que también hará una vuelta por la ciudad antes de entrar al templo para la misa del primer día de la novena. Bueno, y hablar del 22 en particular, con la recepción un día anterior generalmente, de muchos feligreses que vienen de distintos lugares del país, ¿no? Así es. A mí personalmente es la segunda vez que me toca estar al frente de esta fiesta, junto con toda la comunidad. Es una gran alegría. Para mí fue un asombro el año pasado, la primera vez, ver tanta cantidad de gentes, inclusive siendo día de semana el día de la fiesta. Este año también cae el día 22. Y igualmente hay muchos fieles que durante la novena, y sobre todo el día 22, se acercan a las celebraciones de Santa Rita. Un momento de fe y de devoción y de iglesia muy fuerte que se vive. Con lo cual nosotros, de la mejor manera posible, y con la colaboración de muchos, estamos organizando las actividades de toda esquina. Nosotros vamos a estar comentando después el programa un poquito. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos. También decirle, si me permite, que este año queremos invitar. Ya le va a llegar la invitación a todos los medios de comunicación. Queremos también avisar que en el festival musical que vamos a tener a la noche del día 22, vamos a tener la presencia de Monchito Merlo, un chama mesero de la zona de Entre Ríos, que vive en Rosario actualmente, y que va a venir a participar. Así que también va a estar el padre Julián Cini, nuestro querido padre Julián, que nos va a acompañar con su poesía y su canto. Así que es una fiesta, son cosas que seguramente que la fe va acompañada siempre de la alegría y de los festejos. Así que invitar a todos a acercarnos a Dios, a acercarnos a Santa Rita, y que también Dios nos dé la gracia abundante para seguir construyendo juntos esta sociedad, esta iglesia y esta patria que Dios quiere. Gracias. De la portada de Norte de Corrientes, hospitales se enfrentan déficit operativo, no alcanzan las camas y postergan cirugías. Atención con esta información. El Vidal, que tiene problemas de infraestructura, está desbordado y no puede contener la demanda. Directivos confirmaron que reprogramaron cirugías. Dicen que la atención creció considerablemente y lo relacionan con los nuevos servicios. Otros centros de salud de la capital enfrentan idéntico problema. Vamos ahora a la segunda pausa. Volvemos enseguida. Me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser, y es que contigo todo es inmenso, y mi esperanza vuelve a nacer. ¿Por qué me puedes de punta a punta, porque desnudas todo mi ser, y es que contigo todo es inmenso, y mi esperanza vuelve a nacer? ¿Por qué me puedes si a mí me gustas? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio. Bien, seguimos ahora con más actualidad aquí a través de CB Noticias, con mensajes que van llegando. Hola, quiero saludar a mi nieta Macarena Lugo, que está cumpliendo cinco años de su abuela María y tíos. Tengo otro mensaje además. Gustavo Passale dice, feliz cumple para Belén Sánchez, que ayer cumplió nueve añitos, y dice, es muy felicitada por su abuela, tío y hermana de Rosario. Los saluda Cori y Luis, según dice este mensaje. Quiero decirle por otra parte, a las que nos mandó por Face el mensaje, haciendo esta pregunta, si se puede entregar a ANSES, o la ANSES, la escolaridad de los empleados en blanco, que se acerque hoy a la casa del concejal Hugo Benítez para entregarle un formulario. Espero que esto haya servido entonces como respuesta. En pantalla ustedes están viendo las vías de comunicación, los teléfonos de la producción, 15 312 351, 15 550 363, o por Face, nos puede ubicar en CB su mejor imagen, y también le recordamos siempre que estamos en YouTube, realmente muy bien, un buen trabajo aquí de la producción del programa. Esto va a servir para ustedes, para cualquier información o hecho informativo, y también para algunas sugerencias que nos quieran dar. Nosotros tenemos un parecer respecto de cómo vamos a encarar el informativo en este año. Habrán visto que desde ayer hay novedades en cuanto a la artística del informativo, y queremos también, si les gusta, la idea es interactuar también con ustedes. Vamos ahora a la siguiente nota, tiene que ver justamente con el concejal Hugo Benítez, porque ayer adelantábamos que íbamos a tener la nota de hoy, amplía la información de la visita de pensiones no contributivas para mañana sábado y domingo en el Club El Porvenir. La nueva información ahora es que todos los chicos que se van a inscribir, que sean menores de 5 años, tienen que llevar el plan NACER para inscribirlo con la libreta, con este formulario, por favor, si vos me lo captás ahí, por favor, para mostrarlo, porque hay algunos que no lo ven, pero este es el formulario que va el plan NACER y los datos originales y fotocopias de la madre y de los hijos, tanto sea la partida de nacimiento también de la madre y de los hijos, y la fotocopia del documento, con el documento, tanto sea de la madre como del padre, porque ellos tienen que autenticarlo. La misma gente de la ANSES viene y la autentica con los originales. Siempre, entonces, original y copia. Original y copia del documento, del documento de la madre y del hijo, y de la partida de la madre y del hijo, sea uno, dos o tres chicos. Y, vuelvo a reiterar, tiene que cumplir la edad entre el primero de enero y el 5 de mayo, que es que termina ahora este operativo. Hay chicos que cumplen después del 5 de mayo que va a venir de nuevo el ANSES, acá dos meses, dos meses y medio, y va a inscribir. Algunos, que por inclemencia del tiempo no pueden llegar de las secciones, que no se hagan problemas porque los pueden inscribir en el segundo operativo del año, que será allá por agosto. Una cosa importante, si llueve mañana, ¿se hace igual? Se hace igual, ellos ya vienen esta noche, desde las 7 de la mañana, ya a las 6, ya se estarán dando números, y van a trabajar más o menos con 300, 350 beneficiarios el día sábado, que es el día que van a trabajar todo el día, y el domingo van a trabajar con 100, 150 para que sea menos, porque ya después del mediodía ya se van nuevamente a corrientes. Pero, vuelvo a repetir, para todos aquellos beneficiarios que no llegaron con su requisito, o no entendieron ahora, bien, para cargarlo, o no pudieron cargar, viene otro operativo de entre dos meses y medio, más o menos, y el beneficio tampoco se lo van a sacar porque tienen todo el año para cargar, o sea, hasta noviembre, diciembre, que va a venir el último operativo del año, se lo va a cargar, o sea que... Que no se preocupen, que no se le va a cortar. Exacto, que no se preocupen, que no se le va a cortar, porque por ahí le falta algún requisito ahora, no te olvides que el fin de semana no está abierto el registro civil y demás, entonces eso hace que por ahí tengan algún inconveniente, algunos beneficiarios para inscribir el chico. Eso todo, lo que se incorporó ahora es el plan Nacer para los chicos menores de 5 años, y tienen que llevar siempre el original y fotocopias, ya sea de la libreta de enrolamiento o de la partida de nacimiento. ¿Recordá, por favor, la dirección y el club? Y el club del porvenir, no sé, viene la calle Moreno, sí, ellos lo conocen, casi todos los beneficiarios o los operativos se hacen ahí, así que no hay problema. Bueno, dos breves, la rectoría de la escuela normal, doctor J. Alfredo Ferreira, comunica que se suspende la presentación del libro, Colorida Primavera de Ensueños, programada para el día de hoy, bajo la autoría de la doctora Mirta Piziochi, por los festejos de los 125 años del cumpleaños de la escuela normal. Esta presentación se va a pasar para el próximo lunes 6 a las 7 de la tarde. Otra más, la comunidad de Capilla San Cayetano invita a todos los vecinos y a la ciudadanía en general a recibir la imagen de nuestra patrona Santa Rita de Casia el día domingo 5 de mayo a las 8 y media de la mañana. Acompañemos a nuestra patrona y luego a celebrar la Santa Misa, quedando así todos invitados. Nos vamos ahora sí a la última pausa. Fue de la angustia hablarme de ti cuando de aquí te alejas. Fue de la angustia hablarme de ti cuando de aquí te alejas. Fue de la angustia hablarme de ti cuando de aquí te alejas. Bien, y en el final, mensajes que siguen llegando. Gustavo, pasame por favor un feliz cumpleaños para María, de parte de su madre Norma. Y atención porque está cumpliendo años Mauricio Vallejos, de parte de sus amigos y también nuestro. Un saludo para Mauricio Vallejos entonces en el día de su cumpleaños. Recordamos, atención la gente que nos está escuchando por radio, los operativos sanitarios el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Atención la gente de Arroyo Vega, allí van a estar en la escuela número 630. Quiero contarles que se viene el cumpleaños de la escuela normal, el próximo 7 pero el 6, van a haber varias actividades por la mañana y por la tarde, con música incluida, eso va a ser por la tarde-noche. Y después el 7 va a ser el acto a partir de las 10 de la mañana, donde habrá también varias actividades por supuesto, entre otras cosas, reseña histórica por una alumna, descubrimiento de placas, personal de la escuela normal, personal del anexo de la escuela normal, poesía, la entrega simbólica de la llave del museo escolar, del taller de periodismo, entre otras actividades. Vamos ahora a comentarles también que después del informativo estará el programa Palabras de Vida con el Pastor Vallejos y por la noche no se olvide que está contacto directo en vivo a partir de las 20, por supuesto, con la conducción de Germán Aranda. Usted se preguntará cómo estará el tiempo este fin de semana, se lo contamos. Atención, hoy por la tarde-noche, bueno, la tormenta ya un poco ha pasado, 24 pronosticado de máxima, 20 de mínima. ¿Qué va a pasar mañana? Saldrá tímidamente el sol, estará parcialmente nublado, poco cambio de temperatura, una temperatura máxima de 21 grados, 12 será o sería la mínima. El domingo, el sol con todo, a disfrutar del domingo, según el pronóstico, 23 de máxima, 10 de mínima, estará despejado, fresco, atemplado, poco cambio de la temperatura. Nos vamos, que tengan ustedes un muy buen fin de semana, gracias por su compañía, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a partir de las 13 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!